Buenas tardes. En el día de hoy traigo dos noticias para comentar, la primera noticia es sobre una nueva película que Toho y la segunda trata sobre la secuela de Cloverfield y si será posible llegar a verla. Sin perder más tiempo comencemos. En el día de ayer, un sitio que solicita extras ha revelado recientemente que Takashi Yamazaki dirigirá una nueva película de Toho sobre un Kaiju sin título. La convocatoria de extras revela que la película se rodará entre marzo y junio de este año. También revela que algunas de las escenas tienen lugar a finales de la década de los 40, en el Japón de la posguerra. No está claro si la película entera ocurrirá en esa época o será en algunos flashbacks. Además, el requerimiento de extras se anunció en la aplicación Godzilla Plus en Japón. Lo que lleva a algunos fanáticos japoneses a preguntarse si Yamazaki dirigirá la próxima película de Godzilla. Un ávido fanático de Godzilla, Yamazaki es un director ganador de dos premios de la Academia Japonesa, habiendo dirigido varios títulos exitosos en Japón. Yamazaki le dio a Godzilla un cameo durante una secuencia de sueños en Aluais. Sunset on Tier the Street 2, esa donde pensábamos que era una próxima película de Godzilla. También dirigió el metraje de Godzilla de Ride. Giant Monster Battle Summit del parque de atracciones Seibuen. Este director conoce bastante a Godzilla y sería una apuesta casi segura para que dirija una nueva película de Godzilla. Algunos parecen pensar que también podría ser una biografía que cubra la creación del Godzilla original, que también sería algo totalmente diferente a lo que conocemos y podría ser también genial. Por supuesto, también podría ser una película original de Monstruos que no tenga nada que ver con Godzilla pero siempre hay una posibilidad. En cualquier caso, si este es el proyecto de Godzilla que Toho ha estado manteniendo cerca de la producción durante el último año, explicaría por qué Legendary solo está haciendo un programa de televisión. Esperemos que Toho anuncie algo lo más pronto posible pero hasta entonces, seamos pacientes. Como pudieron ver, se está produciendo una nueva película Kaiju, por el momento no sabemos de quién de estos grandes monstruos podría ser la película, hay muchas posibilidades de que sea una de Godzilla, puede que no sea una de este gran Kaiju pero como dije antes, esto da sentido de por qué Legendary está preparando una serie para Apple Televisión y no una película. Bueno díganme en la caja de comentarios qué opinan de esta noticia y como no si les está gustando el video dejen un me gusta. Pasemos con Cloverfield 4 o la secuela directa de Cloverfield del 2008. Han pasado años desde que The Cloverfield Paradox se lanzó en Netflix y han pasado más de 10 años desde que se lanzó el primer Cloverfield, exactamente 14 años. A pesar de que Bad Robot se mudó de Paramount, muchos fanáticos se preguntan, ¿cuándo se anunciará la próxima película de Cloverfield? En abril del 2018, J.J. Abrams, director de la película original de este gran monstruo, anunció que él y la productora Bad Robot estaban desarrollando otra película ambientada en el universo cinematográfico de Cloverfield al confirmar que se había terminado un guión para Cloverfield 4, esto fue lo que dijo. De hecho, estamos desarrollando una verdadera y creativa secuela de Cloverfield. La noticia de la próxima secuela de Cloverfield ha sido inexistente. El thriller de ciencia ficción God Particle o también conocida como Overlord resultó no ser una película de Cloverfield y el reciente lanzamiento de Underwater también demostró no estar relacionado con el Cloververse. A fines del año pasado, J.J. Abrams cerró un gran trato, fusionó su compañía de producción Bad Robot con Warner Media por 500 dólares millones. Como resultado, la probabilidad de otra película de Cloverfield quedó incierta. Dado que se terminó un guión y el desarrollo comenzó en 2018, sin el reconocimiento de que la propiedad se archivó indefinidamente en Warner Media, debemos asumir que el proyecto aún está vivo. Tendremos que esperar para ver si esta película seguirá adelante o terminada siendo solo una idea que no pudo avanzar, si la película llega a estrenarse. ¿Qué línea seguirá la película? ¿Veremos al mismo Clover del 2008 o no? Ya que recordemos que en los créditos de la última mencionada, nos dicen que el monstruo refiriéndose a Clover está aún vivo, como dije anteriormente. Habrá que esperar pacientemente. Pero bueno espero que el video haya sido de su agrado, no olviden dejar un me gusta como suscribirse que es totalmente gratis, síganme en Twitter, este estará en la descripción. Yo me despido aquí. SRCilla 98 www.rg�� exclusiva.com.br www.rgpp Morocco.com.br Llands